En las últimas horas, la Patrulla Púrpura de la Policía intensificó sus labores pedagógicas para combatir la violencia de género y evitar nuevos crímenes. Así dan a conocer las rutas de atención disponibles para las mujeres. Mientras investigadores de la Policía aseguran estar buscando a Moisés Alejandro Reina y tres agresores más como presuntos responsables de los dos feminicidios de esta semana en Bogotá, la Patrulla Púrpura promueve la denuncia para prevenir cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Vengo de violencia intrafamiliar y es muy bueno que haya esta línea tan directa y estas medidas para uno estar, o sea, se siente como más protegido, me parece muy bueno. La verdad no estoy informada, pero se me hace algo muy importante para poder estar informada acerca de los casos de violencia que hay. En el recorrido de hoy, las uniformadas recordaron a las ciudadanas cuáles son las rutas de atención disponibles y promueven el uso de la línea 155, aunque una de las mujeres cuestionó la atención. Entonces, el día de hoy les estamos dando a conocer lo que es la línea de orientación, que es 155. 155, sí, señora. Mientras organizaciones sociales reclaman que estos crímenes sean tipificados como feminicidios, la policía responde que hacerlo no está en sus manos. Cuando la Policía Metropolitana de Bogotá conoce un caso de homicidio a mujer, es Fiscalía General de la Nación quien tipifica si este delito es un feminicidio de acuerdo a los hechos ocurridos. Este año han sido capturados 1.822 acusados por violencia intrafamiliar y 464 por delitos sexuales.